No toda decisión es fácil, no todo corazón es frágil, no toda armadura es dura, no todo mal de amor se cura Ok, vamos a comenzar con un, cuando iniciamos vamos a empezar con un Fa sostenido mayor Ok, un Fa sostenido mayor y después vamos a pasarnos a una preparación que va a ser así Que van a ser estas notas y tocamos Do sostenido mayor Ok Ahora nos pasamos a Re sostenido mayor Y caemos en Fa, en Si mayor Y ahora otra vez No todo sentimiento es cuerdo, no todo pensamiento es puro Pero contigo siento que me acerco a la perfección, lo juro Ok, es lo mismo, repetimos Fa sostenido mayor Eh, tocamos la preparación que habíamos tocado Esta, esta Y Do mayor Ahora, pasamos a Re sostenido mayor Que me acerco a la perfección, lo juro Ok, ahí Re sostenido mayor Y después, pasamos este acorde de paso, Do sostenido mayor Y si mayor, lo juro Pre coro Sabes muy bien que yo quiero hacer más que nada Pero también sabes que no creo en cuentos de hadas Ok, en el pre coro Vamos a tocar, vamos a empezar con Vamos a empezar con Do sostenido mayor Ok Pasamos a Re sostenido mayor Y Y después nos pasamos a Si mayor Repetimos Pero también sabes que no creo en cuentos de hadas Ok Aquí vamos a tocar Do sostenido mayor Re sostenido mayor Y Mi mayor En cuentos de hadas Y empezaríamos con el Con el coro Yo quiero perderme en ti Yo quiero dejarme ir Júrame que nunca te vas a Me vas a herir Yo quiero perderme en ti Y que tú te pierdas en mí Como si en el mundo nada más No existiera nada más Que nuestro amor Ok En el coro pues vamos a tocar Fa sostenido mayor Fa sostenido mayor Después vamos a tocar Do sostenido mayor Vamos a tocar Re sostenido mayor Bajamos Do sostenido mayor Y si mayor Y subimos acá Do sostenido mayor Y otra vez Yo quiero perderme Y que tú te pierdas en mí Como si en el mundo no existiera nada más Que nuestro amor Ok Ahí pues Re sostenido mayor Do sostenido mayor Y luego no existiera nada más Si mayor Y terminamos acá En Do sostenido mayor Ok Que nuestro amor Y hacemos ahí una Una música Que va a ser esta Ok Simplemente vamos a improvisar Ustedes pueden improvisar O Pueden hacer cualquier tipo de música En Fa sostenido mayor Y En Do sostenido mayor Ok Y ahí acabaría esa Mediación Ok Y volvemos a repetir el verso Básicamente se repiten todos los acordes Ahora Me voy hasta el final Donde está el coro Y Y dice Yo quiero perder a ti Y que tú te pierdas en mí Ok En En la parte del coro pues Estamos en Fa sostenido Y vamos a tocar este acorde Y que tú te pierdas en mí Ok Estamos Fa sostenido mayor Y Este lo tocamos de paso Ok La sostenido mayor Y subimos en mí Do sostenido mayor Do sostenido mayor Si mayor Que nuestro amor Y Y terminamos otra vez con la melodía Aquí Aquí terminamos en do sostenido mayor Ok Ahí termina la canción Y bueno Básicamente Esta es toda la canción Espero que les haya servido De mucha ayuda Y nos vemos Hasta el próximo video Do sostenido mayor No No